La verdad es que el pastor a lavarado que viene aquí, dará un espacio para lavarada. Un poquito señor, con nombre de camaradas. Gracias. 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 Iglesia Distinguida Subdirectora Licenciada Gríada de Agropechos y Literal, respetable personal, docente, compañeros y compañeras, queridos alumnos, padres de familia que nos acompañan, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Padre Eterno, veremos humildemente ante tu presencia. Confesamos tu Santidad y reconocemos que somos pecadores. Concelos, Señor Cerco. lleno de tu gracia, paz, amor y el gozo de tu presencia con la Virgen María, los ángeles y los santos, y con toda tu creación, venimos a bendecirte, alabarte y glorificar tu santísimo nombre. Este día nos corresponde el Santo Rosario al sexto grado, sección A, bajo la vocación de la Virgen del Carmen. Vamos a ver la entrada de la vocación de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen En este momento van a entrar los alumnos del sexto grado, todos con una ofrenda de rosas, muestra de agradecimiento o una bendición a Nuestra Madre Santísima. Gracias, María, por la protección y la salud que me has dado a mí y a mi familia. Te agradezco por bendecirnos con mucha alegría y darnos muchas razones para sonreír cada día. Gracias por su infinita bondad. Pido por toda la salud del mundo. Te pido por los niños pobres para que les aprendes salud y comida. Gracias, María, por la salud de los alumnos, padres y maestros vicentinos de nuestro querido centro de la escuela. Por el agradecimiento de mi madre que fue protegida en la pandemia. Te pido por todos nuestros abuelos y abuelas que siempre les concedas salud y que siempre esté a nuestro lado. Gracias, María. Por todas las almas que ya están descansando en paz, en especial a su autorita, guía de nuestra hermana lectora, su hermana en inglés. Te pido por todos aquellos jóvenes que se van a la petición sin saber el camino que llevan. Guíalos y bendicen los bienes del cambio. Esta petición es por el agradecimiento que, a pesar del tiempo durante la pandemia, no ha quedado ni la nueva vocabula. Madre Santísima, ayúdanos a tomar buenas decisiones. Siempre acompáñenos. Gracias por mi familia por estar siempre con nosotros. La petición es para que siempre haya amor entre toda la familia y especialmente que haya pan, el pan de cada día. Santísima Madre del Carmen, te pido que nunca haces pan de cada día en todas las familias. Por todas las personas sin hogar, que tú los envuelvas en tu mato santísimo. También pedimos... La caridad como niños y niñas vicentinas, que nos ayuden a fomentar esa gran virtud y valor que caracterizó a nuestro patrocinio Vicente de Pauro. Para que siempre nos mantengan con salud, Madre Santísima. Madre María, yo te agradezco porque nunca nos has desamparado y nos jurezco en tu santo manto siempre. Mi decisión es para que se acaben todas estas guerras y por la salud de mi madre. Te pedimos por todos los enfermos para que les puedas dar sanidad si esa es tu voluntad. Gracias, Madre, por haberme regalado una familia muy bonita, una mamá amable y linda, por un papá responsable y sin vicios. Por una hermana que me quiere y que en un futuro muy cercano será mi enfermera favorita. Por todos mis padres que se han reforzado por nosotros, salud y fortaleza. Te pedimos por la intercesión de la enferma. Te pido por la paz mundial Te pido por la paz mundial Te pido por la paz mundial